Y durante una sesión del Gabinete del Postconflicto, el presidente Juan Manuel Santos dio cifras sobre la erradicación de cultivos ilícitos en el país. Si logramos esta sustitución de cultivos ilícitos por vía de los acuerdos, más la erradicación forzada, tenemos una oportunidad histórica de superar de manera sostenible el problema de los cultivos ilícitos, de dejar de ser por primera vez el mayor exportador de cocaína en los mercados mundiales. Para este año tenemos definidas inversiones por 4 billones de pesos con ese propósito, de los cuales en la adición presupuestal vamos a incluir 1.5 billones. El país entró en una etapa irreversible en la consolidación de la paz. Y vamos como gobierno, vamos como Estado y como sociedad a hacer realidad los frutos de la paz. Esos frutos que deben beneficiar a todos, todos los colombianos. Los colombianos. Los colombianos.